Por eso hoy queremos denunciar esta utilización de nacionalismo obsesiva por parte de Hurtaran a través de la programación del teatro principal en nuestra ciudad de Vitoria. Que hayan incorporado esta obra de teatro este jueves hacia un juicio paralelo de la Administración de Justicia. Los vitorianos estamos hartos de este nacionalismo que lo impregna todo. Hurtaran está politizando el teatro principal. No queremos un alcalde que nos adoctrine. Quiero recuperar lo que fue Vitoria. Queremos una ciudad donde se centren las oportunidades para los vitorianos, donde estemos alejados de las obsesiones nacionalistas, donde haya oportunidades para la gente y nos preocupemos de las prioridades de los vitorianos. Por eso yo creo y defendemos que todos los vitorianos queremos vivir en una ciudad, en una Vitoria, en libertad.